Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de más figuras nuevas de Transformers War for Cybertron Arise y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes aquí podemos ver al Quintesson Yush, que bueno, como sabemos los Quintessons son los creadores de los Transformers y también del planeta Cybertron y bueno, ellos son 10 veces más malos que los Decepticons y bueno, acá podemos ver a esta figura dentro de su caja y esta es su parte frontal, bueno, acá podemos ver a Snapdragon y bueno, y aquí podemos ver al famoso y maniático líder de los Decepticons Megatron ahora sin su versión de Transformers War for Cybertron Arise y bueno, acá podemos ver como es la figura de los Quintessons podemos ver que tienen una pistola y podemos ver que tienen dos caras que se pueden intercambiar según esta figura y bueno bueno, y acá está la parte trasera de la caja de estos Quintessons bueno, y acá podemos ver que, bueno, podemos ver que al lado de esta criatura bueno, podemos ver que sus caras están levantadas y podemos ver ahí una prisión y encima de ella podemos ver la pistola y bueno bueno, acá podemos ver a Megatron de... bueno, esta es precisamente la caja no, la parte trasera de la caja de este Megatron y acá podemos ver a Megatron en su modo robot y bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo el cual es un tanque militar y bueno, acá podemos ver a Snapdragon en su modo robot y bueno, y además este es un triple changer que bueno, podemos ver aquí que aquí está en su modo de Tiranosaurio Rex me recuerda un poco a Tripticon y bueno, y acá podemos verlo en su modo de Jet Intel Estelar y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao